Hola Noticuriosos, hoy les presentamos la curiosidad del día. ¡Comenzamos! ¿Sabías que el edificio más grande del mundo es el Burj Khalifa? El edificio Burj Khalifa, conocido también como Burj Dubai, es el edificio más alto del mundo. Diseñado por Adrián Smith, se eleva a 828 metros de altura sobre la ciudad de Dubai, en Emiratos Árabes Unidos. Su construcción contó con un presupuesto estimado de más de 4 mil millones de dólares, que se incrementó hasta los 20 millones para el desarrollo completo. Este enorme edificio cuenta con un hotel, residencias privadas, oficinas, restaurantes y hasta con un famoso mirador. El Burj Khalifa se encuentra también en los ascensores más rápidos del mundo. Esta fue la curiosidad del día. Nos encontramos en el próximo video.